Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos. Pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de sólo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a sólo una cosa que es necesaria. Y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado, donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes. Son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado. Y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús. La esencia de todo. La esencia de todo. La esencia de todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor. Señor. Levanta tu voz. Rey de Dios. Señor. Señor de señores. ¡Suscríbete. Glorificate. Glorificate. Rey de Dios. Yo me rindo. Rey de Dios. Levanto. Mi voz. Mi voz. Mi adoración. sea sea. glorificate a ti. Levanta tu voz. No hay nadie como tú. Señor. No hay nadie como tú. Señor. No hay nadie como tú. Señor. Señor. No hay nadie como tú. Señor. No hay nadie como tú. Señor. 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 No hay nadie como tú, como tú, no hay nadie como tú, Señor, Rey de reyes, Señor de señores, y exaltado seas hoy, y mientras naceo a tu trono, glorificate, levanta tu voz esta mañana, Rey de reyes, Señor de señores, y exaltado seas hoy, y mientras naceo a tu trono, glorificate, la batería y las voces nos decimos, Rey de reyes, Señor de señores, y exaltado seas hoy, y mientras me acerco a tu trono, glorificate, levanta tu voz esta mañana, Rey de reyes, Señor de señores, y exaltado seas hoy, y mientras naceo a tu trono, glorificate, una más, levanta tu voz esta mañana, Rey de reyes, Señor de señores, y exaltado seas hoy, y mientras naceo a tu trono, glorificate, una más, levanta tu voz, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, y mientras naceo a tu trono, glorificate, 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 Señor, Señor, glorificate, 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 Oh, aleluya, aleluya Le damos gloria y alabanza a Él Le damos gloria y alabanza a Él Al que es digno de recibir nuestra alabanza Te adoramos a Ti Te adoramos a Ti Por eso te hacemos fiesta esta mañana Señor Por eso nos acercamos a Ti Señor Por Tu misericordia Por Tu amor Levanta Tus manos esta mañana si lo puedes hacer Y dígale al Señor esta mañana dedico mis pies, mis manos, mis labios Señor Todo mi ser para glorificar Tu Santo y Bendito Nombre Aleluya Aleluya Te invito a que levantes tus manos, que bata tus manos Y que le des toda la alabanza al Rey de Reyes Al Señor de los señores Si trajiste el grito de júbilo, levanta tu grito de júbilo Al Rey de Reyes Le entregamos todo nuestro ser al Rey de Reyes Aleluya Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar Suenen las trompetas delante del Rey Jehová Aleluya Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar Suenen sus trompetas delante del Rey Jehová Aleluya Grito de júbilo Alguien que trajo libertad esta mañana Rompa filas y se le abren los Por lo grande de tu nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre te alabaré Cantaré de tus hazañas, de tu gran poder Anunciaré su nombre con gloria, en su nombre la fiesta yo haré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Y sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Y sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Un grito de júbilo Aleluya Aleluya Por lo grande de su nombre, por lo grande de su nombre, yo por siempre te alabaré Cantaré de tus hazañas, de tu gran poder Anunciaré su nombre con gloria, en su nombre una fiesta yo haré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Y sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Y sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Levanta tu voz y yo haré una fiesta en honor a Jehová Levanta tu voz y díselo Yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero a Jehová Aleluya ¡Se le habló! La joda del cordero La joda del cordero ya se acerca Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Las bodas del cordero ya se acerca Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin manches y sin arrugas De malo lanzaré Esta es la danza Es la danza de amor Esta es la danza Que danzo con mi amador Aleluya 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 ¡Se le habló! 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 El poderoso va del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanza, con bandera y con danza Las murallas caerán El poderoso va del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanza, con bandera y con danza Las murallas caerán Ahora grita, ahora grita Los muros el Señor derribará Ahora danza, ahora danza La victoria nos da El poderoso va del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanza, con bandera y con danza Las murallas caerán Y ahora grita, ahora grita Los muros el Señor derribará Ahora danza, ahora danza La victoria, la victoria La victoria, el poderoso El poderoso va del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanza, con bandera y con danza Las murallas caerán El poderoso va del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanza, con bandera y con danza Las murallas caerán Y ahora grita, ahora grita Los muros el Señor derribará Ahora danza, ahora danza La victoria nos dará Nos gozamos esa mañana Porque ha llegado el momento De alabar su nombre Levanta tu voz al Rey Ya ha llegado el momento Ya ha llegado el momento De alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesucristo Él es el Rey Ya ha llegado el momento Ya ha llegado el momento Ya ha llegado el momento De alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesucristo Él es el Rey Aleluya Los amos con Él Los amos con Él esta mañana Jesucristo Él es el Rey Ya ha llegado Y ya ha llegado el momento De alabar su nombre Adorar su nombre Adorar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesucristo Él es el Rey Una voz Y ya ha llegado el momento De alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el Rey ¿Dónde están los libres de esta mañana? Que ven gritos de jubilación Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar Cántalo libre, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar Nos hiciste libres, Señor, de esa cruz Por eso los gozamos en ti Cántalo con libertad Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar He vencido, yo he vencido al enemigo Por la sangre de nuestro Cristo yo soy libre Levanta tu voz Levanta tu voz He vencido al enemigo Por la sangre, por la sangre de Jesucristo yo soy libre Aleluya Nos gozamos en ti Aleluya 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 Alegrita Aleluya Aleluya A su nombre le damos A su nombre le damos toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Toda gratitud Toda gratitud Vamos iglesia de Cristo Levanta tu voz Si tienes gratitud en tu corazón Levanta tu voz Te invito a que levantes tu voz Y le digas al Señor gracias Gracias, gracias Gracias Cristo, gracias Adoramos Jesús Entra en mi casa El arca De tu presencia Entra en mi casa El arca De tu presencia Así como Obededor Llevaré tu presencia A mi habitación Así como Obededor Llevaré tu presencia A mi habitación No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Guardaré No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Guardaré Guardaré Aleluya Y entraré en mi casa El arca El arca De tu presencia Entra en mi casa El arca De tu presencia Así como Obededor Obededor Tu presencia Tu presencia Guardaré Tu presencia Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Guardaré Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu hermosura Queremos permanecer Amamos tu hermosura En mi casa Amamos tu hermosura En mi casa Amamos tu hermosura 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 Tu presencia Amamos tu hermosura 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 Tu gloria y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Oh, 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 oh. Corrado tu voz esta mañana. Oh, 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 oh. ¡Levanta tu voz esa manada Rey! ¡Aleluya! 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 ¡No me moveré! ¡Aquí me quedaré! ¡Tu presencia! ¡Aleluya! ¡Díselo! ¡No me moveré! ¡Aquí me quedaré! ¡Tu presencia! Una más díselo No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Aguantaré Amirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Es lo admirable consejero Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Lleno de gracia y verdad La odedad se encarnó Y tomó forma Por amor Por amor La deuda La deuda se encarnó Y tomó forma de un hombre Por amor Por amor Por amor Y se lo fuerte a él La deuda se encarnó Por amor Y tomó forma de un hombre Por amor Por amor Amirable consejero Y príncipe de paz Es aquel que se hizo padre Lleno de gracia Lleno de gracia y verdad Al mirarle Al mirarle consejero Príncipe de paz Aquel que se hizo padre Lleno de gracia y verdad La deuda se encarnó Y la deuda se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Y camino en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor La deuda se encarnó Y como forma de un hombre Por amor Por amor Y camino en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor Por amor Por amor Al mirarle Por amor Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Al mirarle Al mirarle Al mirarle consejero Por amor Un príncipe de paz Un príncipe de paz Aquel que se hizo carne Aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Lleno de gracia y verdad Y al que está sentado Lleno de gracia y verdad Y al que vive Para siempre Y siempre Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Al que está sentado En el trono Al que vive Para siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea la honra y el poder aleluya vamos díselo la gloria que damos esta mañana te damos la gloria al Señor Santo 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 Tú eres Santo 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 eres Tú Tú eres Santo 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 eres Tú 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 eres Santo 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 Tú 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 Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo para ti Señor, solo para ti Señor. Dios de gloria y poder, solo para ti Señor. Tú mereces toda gloria, tú mereces toda gloria. Dios de gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Jesús, sigue adorándole, sigue adorándole, no calles. El cántico de los redimidos es ese canto que sale del fondo del corazón a su amado. De aquellos que estuvieron muertos y fueron resucitados, le dieron vida eterna. Que rebosa su corazón de amor, de gratitud. Que son dirigidos por el Espíritu Santo adentro nuestro, poniendo las palabras en tus labios. Es tu turno pueblo, dile con tus labios. Señor, te agradezco por todo lo que has hecho con mi vida. Te adoramos Señor, te adoramos oh Dios. Grande y bueno eres tu Señor. Díselo, unos segundos más. Quiero escuchar tu voz. Hemos cantado esos cantos aprendidos, muy hermosos, que dicen unas verdades tan grandes. Ahora es que tu corazón fluya y tus labios canten y digan lo que rebosa tu corazón. Así es, así es, así es. Deja que el Espíritu Santo ponga esas palabras y que el Espíritu Santo lleve esas palabras delante del Rey. El Espíritu Santo está tocando corazones esta mañana. Está quebrantando corazones de piedra, siendo los corazones de carne. Corazones que quizás se habían apagado, el Espíritu Santo los enciende nuevamente. Y te recuerda que eres hijo, que eres amado. Que entregaron la vida preciosa por ti. Cómo no darle gracias, cómo no darle honra, cómo no darle gloria al que se merece toda gloria y toda honra. Él ha sido bueno contigo y no te dejará ni un solo momento. Cómo no darle gloria al que se merece toda gloria al que se merece toda gloria. Cómo no darle gloria al que se merece toda gloria al que se merece toda gloria. Con esa autoridad, desecha esos pensamientos que convienes de Dios, dice el Señor. Ferrea tu propia batalla, dice el Señor. En mi sangre hay poder para derribar todo pensamiento de tristeza, todo pensamiento de enfermedad y de muerte. Dice el Señor, ahora es el tiempo de la unión, es la unión que se derrama sobre tu cabeza, dice el Señor. Para que tus pensamientos sean de mi agrado, dice el Señor. Fuego del cielo es enviado a tu altar, para mantenerlo encendido, dice el Señor. Y para pagar aquel fuego extraño que te estorba, dice el Señor. Usa tu fe, porque detrás de esta batalla está tu victoria, dice el Señor. No quiero llevarte de poder en poder, y de gloria en gloria, dice el Señor. No quiero llevarte de poder en poder, y de gloria en gloria, dice el Señor. Buen trabajo a aquellos que han celebrado la felicidad. Y dice el Padre, porque estoy aquí para darte una nueva porción de fe, dice el Señor. Recibe de mí porque este es el tiempo de Gedeón. Ve con esta tu fuerza, dice el Señor, porque yo puedo tocar el instrumento, puedo afinar el instrumento que tú eres. Tira tus manos y tira quien tú eres. Yo puedo, dice el Señor, usar eficazmente el arma que tú eres en mis manos. Tú eres poderosa arma en mis manos. Porque el enemigo no sabe lo que es la fe, no entiende la fe. Pero cuando tú te armas de fe, dices el Padre de tu corazón. Cuando tú te amas, cuando te levantes de fe. Cuando adores de fe, cuando alabes de fe, cuando celebres de fe. De destruir nuestro mundo, puedes ganar esta batalla con fe. Es tu definición en toda la tierra. Es aquí, dice el Señor, que yo te vengo preparando desde hace tiempo, pueblo mío. Y quiero decirte que no eres el único. Tengo pueblo, dice el Señor, que me está adorando, que me está buscando, dice el Señor. Pero ha llegado el tiempo en donde me has de buscar con las puertas cerradas, dice el Señor. Oh, dice el Señor, entra en tu aposento, en tu lugar donde tú descansas, en el lugar de tu intimidad, dice el Señor. Ahí es donde yo te hablaré y te contaré cosas de las que voy a hacer, dice el Señor. No es tiempo de estar divagando en dos pensamientos. Es tiempo de definición en tu mente, en tu corazón, en tu hogar, dice el Señor. Empieza pues, dice el Señor, en la casa que te di, en la casa que has preparado para mí, dice el Señor. Empieza con tus hijos, empieza, dice el Señor, en la intimidad. Ahí es donde yo me voy a mostrar, dice el Señor. Es tiempo de definición. No es tiempo, dice el Señor, a seguir jugando a la iglesia. Es tiempo, dice el Señor, en donde yo tengo los cielos abiertos. Y he de conceder, dice el Señor, todo aquello que me pidas. Pero necesario es, dice el Señor, que cierres la puerta atrás de ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con sus manos en alto. Diga gracias, Padre. Diga gracias a nuestro Dios, porque Él está en medio nuestro. Si Él no hubiera resucitado, dijo el apóstol Padre, en Vanna sería nuestra predicación y todo lo que sea. Pero Él resucitó. Y porque Él vive, nosotros vivimos. ¿Cuántos viven en el Señor? Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza, dice la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos una vida eterna asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así quisiéramos, hermanos, saludar a nuestros hermanos y amigos que se conectan a través de las diferentes plataformas. Que Dios los bendiga. También si hubiera alguien en medio nuestro que los visite por primera vez, quisiéramos saludarlos. Si puede levantar su mano bien en alto, solo para saludarlo. Dios la bendiga, qué bueno tenerla acá en medio nuestro. Allá atrás también, Dios me lo bendiga. Qué bueno que está en medio nuestro. ¿Dónde más? Acá atrás. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? Así viene en alto la mano. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no se pone de pie y saluda a su hermano? Dígale qué bueno verlo. Salude a su hermano que está a la par. Dígale qué bueno tenerte aquí en medio nuestro. Dele un abrazo. Me alegra verte. Dígale. Somos una familia en Cristo. Amén. Y la base de esa familia es el amor. El perfecto amor de Dios. ¿Verdad? Todos estamos en el mismo equipo. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Y estamos del equipo ganador. Le cuento. Amén. Gloria a Dios. En un momento vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Y también vamos a escuchar unos anuncios. Pero quisiéramos dar un anuncio. Tenemos el congreso de jóvenes. Le cuento ya programado. Denle un aplauso al Señor. Dios va a impactar a todos los jóvenes de esta casa. Amén. Es octubre. Octubre 13 y 14. ¿Qué fecha es? Es octubre 13 y 14. Amén. Congreso Ágape. Y va a estar unido. Generación 14. MQB y Pulse. Todos juntos. Bajo la misma atmósfera de Dios. Amén. Gloria a Dios. Va a estar con nosotros el profeta Len. ¿Se recuerda el profeta Len? El profeta David Navarro. También va a estar con nosotros. Estos profetas. Bendiciendo la casa. Sabe que el pastor predicó hace un tiempo del hijo de la viuda de Naín. ¿Se recuerda? Y se reconoció. Mucha gente reconoció a Cristo. El ministerio profético de Cristo. Cuando resucita a ese joven. Creemos de que el Señor va a ser algo grande en nuestra juventud. Amén. Va a despertar. Creemos de que Dios va a despertar con ese movimiento profético. Va a despertar a nuestros jóvenes. Va a darle ese amor. Perfecto amor de Dios. Ese amor ágape. Que se lleva el título. La conferencia. Va a poder. Los jóvenes que puedan escuchar la voz de Dios. Ser tocados por Dios. Expuestos a la atmósfera de Dios. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Las inscripciones ya están. Entonces al finalizar el servicio. Acérquese a la mesa de atrás. 30 dólares por joven. Y va a ser una gran bendición. Pero sobre todo. No estemos orando. Intercediendo. Porque usted y yo sabemos. De que si Dios nos toca. Todo cambia. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Y ya desde ya declaramos victoria. En esa conferencia. Acompáñenme orando. Vamos a orar por los diezmos. Ofrendas. Aportaciones. Y después recibimos con gozo. Esa palabra que Dios preparó. Que va a impactar nuestras vidas. Amén. Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora. Por tu presencia. Gracias porque estás en medio nuestro. Tú dijiste que nunca nos ibas a desamparar. Ni abandonar. Y lo has cumplido. Porque tú no mientes. Tú siempre cumples lo que dices. Y estás con cada uno de nosotros. Padre. Presentamos delante de ti. Los diezmos. Ofrendas. Aportaciones. Señor. Que trae tu pueblo con gozo. Bendícelo. Guárdalos. Hay alguna puerta cerrada. Señor. Financiera. Te pedimos que abra Señor. Camino. En ese desierto. En el nombre de Jesús. Te pedimos. Por ello. Amén. Y amén. Puede pasar. Amado hermano. Ponemos atención al resto de los anuncios. Y recibimos la palabra. Amén. Bienvenidos a Ministerio Selene Merida. Nos sentimos muy felices de tenerte con nosotros. Si es tu primera vez visitándonos. Te invitamos a que pases a nuestro Welcome Center. Donde hemos preparado un regalo especialmente para ti. A todos los matrimonios de la iglesia. Queremos anunciarles que en el mes de septiembre. Estaremos abriendo nuevos cursos de matrimonios. Los cursos que se impartirán serán prematrimonial. Matrimonios para toda la vida. Escuela para padres. Y temperamentos. No hay ningún matrimonio que esté tan quebrantado. Que no se pueda reparar. Ni uno que esté tan bien. Que no se pueda mejorar. Las registraciones ya están abiertas por medio de nuestra aplicación. O si quieres hacerlo en persona. Puedes hacerlo al finalizar el servicio. En el escritorio que se encuentra en la parte de atrás. ¿Eres fluido en inglés y español? Español-inglés. ¿Y amas la palabra de Dios? Entonces este anuncio es para ti. Nuestro grupo de traducción está reclutando a personas como tú. Para que puedan participar y servir en este ministerio. Por favor acércate al escritorio que se encuentra en la parte de atrás. Si estás interesado. Si eres nuevo en nuestra iglesia y deseas conocer más acerca de la doctrina. Te invitamos a registrarte al curso de Doctrina Básica. Este dará inicio el lunes 11 de septiembre a las 7 de la noche aquí en nuestra iglesia. Puedes registrarte en el escritorio que se encuentra en la parte de atrás. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, Dios les bendiga. ¿Cuántos sienten bendición en esta tarde? Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a presentar delante del Señor nuestras necesidades. Hay dos familias que presentaron una necesidad específica. Y vamos a... Sabemos que Dios puede hacer la obra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos cada necesidad de tu pueblo. Sabemos, Señor, que dependemos de ti. De ti viene nuestro pronto auxilio. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Desde ya oramos por esa conferencia de jóvenes. Ágape, Señor. En el nombre de Jesús. Sabemos que tú te vas a glorificar. Sabemos que vas a tocar a tus hijos. Sabemos que vas a impactar y que nos vas a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús. Jesús, gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de estar aquí, Señor, en tu casa, glorificando tu nombre. Señor, te pido que me auxilies y me ayudes para que tu pueblo reciba la palabra que necesita hoy. Llénalos de tu gracia, Señor, llénalos de tu amor, llénalos de tu abundante palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y Amén. Tome su lugar y dele una sonrisa ahí a la persona que está cerca de donde usted está. Dígale, Dios nos va a bendecir. Dígale, Dios nos va a bendecir. Amén. Dios nos va a bendecir. Aleluya. Quiero que abra su Biblia o la encienda, así como usted la tenga, en el libro de Job, capítulo 14 y versículo número 7. Antes de leer esta porción, creo que todos o la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos un poco sobre la historia de Job. Job dice la Biblia que era un hombre fiel a Dios, un hombre, un siervo de Dios. Y no solamente él era alguien que servía a Dios, una persona bendecida de parte de Dios, sino que Dios le había dado muchas cosas, muchas cosas. Pero un día Job lo pierde todo, pierde todo. Hoy tenía y al siguiente día amaneció en la banca rota. Le quitaron sus tierras o sus cultivos. Vino una crisis. No me voy a predicar, no voy a predicar de Job, pero hasta sus hijos murieron. Sin embargo, Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dentro de esto vemos que Job pierde todo y hasta en el capítulo número 38 Dios habla con Job, 40 Dios le restituye a Job. Hasta en los últimos capítulos Dios le da a Job el doble de lo que Job había perdido. Pero me llama mucho la atención que en el capítulo 14 de Job, la Biblia nos dice algo. Y la Biblia dice en Job 14, 7, porque hay esperanza para un árbol cuando éste es cortado. Es muy interesante que yo le he estado predicando a usted sobre resiliencia. Resiliencia que es levantarse de nuevo cuando alguien cae, que es afrontar una prueba o una adversidad con cosas y fuerzas escondidas que no sabíamos que las teníamos hasta que enfrentamos esa adversidad. Y resiliencia también es el templanza, mantenerse y continuar. Una persona resiliente es una persona que a pesar de las vicisitudes, esa persona continúa en su propósito. Yo quiero decirle a usted que en su vida la Biblia dice que vamos a tener aflicción, palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero que nosotros no temamos porque Él ya venció al mundo. Y si Él ya venció, usted y yo vamos a vencer, amén, porque vamos detrás de Él. Ahora, en la Palabra de Dios existe algo que pasó o que le pasó a una persona que Dios había bendecido. La Palabra dice que había un hombre que era rey llamado Nabucodonosor y que tuvo un sueño en una oportunidad. Y Él estaba en su cama y dice que lo que Él soñó, vio a un árbol grande que estaba en medio de la tierra. El árbol había crecido de una manera muy alta, se hizo fuerte, se elevó hasta los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos pudieran comer del árbol. Los animales salvajes vivían bajo la sombra de este árbol y las aves ponían su nido en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de este árbol. Y luego, dice el rey, mientras yo soñaba, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo. Y el mensajero gritó, corten el árbol, cortenle las ramas, sacudan las hojas y desparramen su fruta y espanten los animales que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen el tronco de las raíces, el tocón, el tronco de las raíces, lo más bajo, y sujeten esto con una faja de hierro y bronce rodeado por hierba tierna. Y dejen que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo durante siete tiempos que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de la mente humana. Pues esto es lo que ha decretado los mensajeros, lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna sobre los reinos y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. La historia de este rey inicia desde que este rey es levantado como un emperador, como un rey que crece y empieza a crecer su autoridad y los dominios de este rey llegan a extenderse a tal punto que este rey es uno de los que sitian la ciudad de Jerusalén y conquista la ciudad de Jerusalén y se lleva a muchos habitantes de la ciudad de Jerusalén, de los príncipes, para su territorio. La Biblia dice que este rey incluso se lleva a su territorio algunas cosas del templo de Dios, del templo del Dios creador, del templo de Jerusalén y se las lleva para el templo que ellos tenían. Y sin embargo, dice la palabra que este rey empieza a tener un sueño, Daniel interpreta el sueño, en ese sueño, el primer sueño que le dan a este rey, Daniel le puede interpretar el sueño y este sueño habla sobre la historia de la humanidad. No me voy a meter en eso porque no tengo tiempo, pero dice la Biblia que el rey se impacta por la sabiduría de Daniel y le da una posición elevada a Daniel. Y entonces este rey empieza a tener un contacto con el Dios creador, primero a través de un sueño porque se lo dan a él, la historia del mundo se la dan a este rey. Luego empieza a conocer los prodigios de este rey a través del trato de este rey con Daniel y los jóvenes. El siguiente capítulo, este mismo rey levanta una estatua y determina que todos los habitantes de ese reino se tienen que rendir ante la estatua que él ha levantado. Y dice la Biblia que a este rey le llegan a decir que unos jóvenes se negaron a adorar la estatua. Y entonces el rey era tan fuerte, este rey era un rey fuerte, un rey implacable. Incluso una de las cosas impactantes en la Biblia es que a este rey se le revela uno de los reyes de Israel y lo manda a traer y le dice ahora voy a matar a tus hijos en frente de ti y mata a los hijos en frente del rey. Y le dice, y después de que tus ojos vean cómo maté a tus hijos, te voy a arrancar los ojos para que la última memoria de tu visión sea cómo yo maté a tus hijos. Era un rey terrible, todos temblaban cuando él entraba. ¿Alguna vez usted conoció a alguna persona que todos le tenían miedo? Alguna persona que todos nomás entraba y decía, cuidado que ahí viene este, no sé si el alcalde del pueblo. Yo estudié en una escuela militar y había ciertos coroneles que cuando ellos entraban la gente se… Cuidado, ahí viene el coronel y todos, porque eran personas muy… Aplicaban la disciplina, nosotros le decíamos, ese es muy yuca, ¿verdad? Ese era como nosotros decíamos, este oficial, cuidado con él. Yo me imagino un abucodonosera haber sido un tipo sanguinario, todos temblaban cuando lo miraban. Pero Dios empieza a tratar con él y le da cosas y dice la Biblia que levanta la estatua y le fueron a decir, los jóvenes no quisieron adorar la estatua, mándenmelos a llamar, dijo. Llegaron y les dijo, aunque ustedes no quieren adorar lo que yo, una oportunidad le doy y si no, los voy a meter en ese horno calentado siete veces. Los jovencitos, como ellos tenían resiliencia, como ellos tenían definición, le dijeron, rey, le respetamos, pero nosotros no vamos a adorar la estatua. Sabemos que el Dios nuestro es poderoso para salvarnos, pero aún si no lo hiciera, eso me gusta a mí, si no lo hiciera, ten por seguro que no adoraremos la estatua, porque nosotros solo adoraremos a nuestro Dios. El rey se enojó, aleluya. Yo aplaudo esa bendición de personas que son definidas y que están con Dios independientemente de la respuesta de Dios a ellos, sí o no. Y entonces los meten a los jóvenes. Y cuando se dan cuenta, los jóvenes no se les quema nada, solamente las amarras. Y el rey se acerca y le dice a los que estaban ahí, ¿cuántos metimos? Tres. ¿Y por qué yo miro? Cuatro. Y en medio de estos, el cuarto parece un hijo de Dios, un ángel de Dios que está con ellos, tiene la apariencia de un Dios. Entonces los mandó a llamar y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan. Y salieron aquellos, como si nada. Y cuando el rey se quedó impactado y se quedó impactado con el Dios de los jóvenes, ¿verdad? Está impactado. Pero hay personas que se impactan con el Dios de los cristianos, indirectamente. Pero a Dios no le interesa impactarte indirectamente. Dios quiere impactarte directamente. El Dios de tus padres, está bien que lo hayas conocido a través de tus padres, pero eso no es suficiente, tiene que ser el Dios tuyo, no el Dios de tus papás. ¿Me está entendiendo Iglesia? Una relación directa. Entonces este rey, hermano, hermanos, Iglesia, había tenido una relación a través de los jóvenes, a través de sus sueños. Y Dios le vuelve a dar otro sueño. Y le da este sueño. Y le dice, ¿verdad? Que este árbol estaba grande. Y entonces manda a llamar a Daniel, porque los sabios de ese tiempo no pudieron descifrar. Y Daniel le dice, mira, rey, esta es la interpretación del sueño. El árbol que usted vio, y crecía alto, y se hacía fuerte, y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera, sus hojas eran verdes, nuevas, abundante fruto en sus ramas, animales, estaban viniendo, viviendo bajo su sombra, las aves anidaban en sus ramas. Oh, mi rey, ese árbol es usted. Ese árbol es usted. Usted ha crecido, y se ha hecho fuerte y poderoso. Y su esplendor llega hasta el cielo, y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio a un mensajero, un santo que descendía del cielo, y decía, corten el árbol, destruyanlo, pero no dejen en la tierra el tronco con las raíces, pero, pero, perdón, pero dejen en la tierra el tronco con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce, y rodeado por hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo, y que viva con los animales del campo durante siete periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a usted, mi señor. Usted será expulsado de la sociedad humana, vivirá en el campo con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado, y el rocío del cielo lo mojará. Durante siete periodos de tiempo, vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo, y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tronco y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando usted haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Aleluya. Entonces, este rey, hermano, había crecido. Él había empezado como un árbol. Usted sabe cómo los árboles empiezan. Antes de ver usted el árbol, el árbol fue semilla, fue planta. Y recibió sol, y recibió agua, y recibió tierra fértil, y fue creciendo poco a poco. Y así es el hombre. El hombre va creciendo, y el hombre va alcanzando algunas cosas. Y ese crecimiento sirve para bendecir a otros, y para mostrar un esplendor, y mostrar una sombra impactante. Todo árbol que usted ve un día fue semilla pequeña. Y este hombre empezó a crecer de tal manera que sus dominios eran impactantes. Pero Dios estaba tratando con él y Dios le da una palabra de profecía y en esa palabra le dice que este rey iba a tener un trato donde iba a ser cortado y que después de ser cortado iba a tener un periodo de tiempo donde le iba a caer el rocío del cielo. Y que podía recuperar lo que él había tenido siempre y cuando él reconociera que el cielo era el que gobernaba. Esa es la vida del hombre. Esa es la vida nuestra. La vida nuestra es así. Muchas veces nosotros alcanzamos cosas y se nos olvida cuando ya estamos en una posición elevada se nos olvida que el que nos dio esa bendición fue Dios. Se nos olvida darle la gloria a Dios por todo lo que nosotros tenemos. Todo lo que usted tiene hermano todo lo que usted tiene es porque Dios se lo dio. Ah no pastor yo me he levantado temprano yo trabajo pero ¿quién te dio la fuerza para levantarte? ¿Quién te dio la salud para poder ir a trabajar? ¿Quién te dio la oportunidad para que te dieran ese trabajo? ¿Quién te dio la bendición de poder poner la empresa que tienes? Fue Dios fue Dios Ah no pero me ha costado pero es Dios el que le place porque hay gente que trabaja el doble que tú y tú tienes el doble de bendición que los que trabajan más que tú ¿Por qué? Porque es Dios el que da es Dios el que quita y el Dios el que pone ¿verdad? A mí me han dicho me han preguntado mire hermano a algunos pastores en el ministerio ¿y cómo hizo usted para que creciera la iglesia? Mire yo lo único que hice es decirle Señor eme aquí y Dios ha sido bueno yo solo le dije Señor lo que a mí me interesa es que estés tú y si estás tú ahí vamos a estar pero ¿cómo hace usted? ¿Cuál es la estrategia? Yo me iré y lo único que yo sé es que Dios me llamó yo tengo que prepararme predicar su palabra pedirle al Señor que me ayude y que me auxilie y es Dios el que ha hecho su obra es el Señor ¿sabes? y nunca olvidarse de los orígenes de donde Dios nos sacó el día el día que nosotros empecemos a decir ah no es que esta es mi empresa que me ha costado esta es mi carrera que yo he desarrollado este es el ministerio que yo he logrado alcanzar ese día hermano nos cortan las alas por no decir nos cortan todo por eso nuestra este mensaje tiene medicina preventiva que es darle la gloria a Dios en todo lo que usted hace en todo lo que usted hace la gloria a Dios la gloria al Señor amén y si un día le quitan lo que usted tiene recuerde que hay un Dios misericordioso que si usted le pide una oportunidad él le puede levantar a usted de nuevo siete veces cae el justo de las siete se levantará aleluya amén gloria a Dios Dios es fiel Dios es bueno Dios es maravilloso y entonces el rey verdad recibe la palabra de Daniel y por un tiempo y Daniel le da un consejo y le dice oh rey tú lo que tienes que hacer y yo no espero que es mira yo quería que este sueño fuera para tus enemigos pero Dios dice que es para ti y lo que yo te digo es que continúa siendo un rey pero dale a los necesitados dale a los pobres verdad eso le dice Daniel hermano le dice ayuda a los que necesitan como que hay un secreto cuando Dios te ha bendecido y tú te vuelves generoso como que ese es un seguro para ser bendecido y de hecho la Biblia dice que el que le da al huérfano y el que le da a la viuda se vuelve un prestamista como así si se vuelve prestamista si le das una ofrenda a una viuda o a un huérfano la Biblia dice que el que le da al necesitado al que le da al huérfano y a la viuda le presta a Dios y yo sé que mi Dios es bueno y yo sé que Dios paga muy bien paga muy bien amén así que si Dios te ha bendecido hermano y Dios te ha multiplicado tus bendiciones y sientes en tu corazón que Dios Dios te ha dado grandes cosas y si tienes temor ah que va a pasar el gobierno no sé cómo están los dólares será que van a bajar no te preocupes invierte invierte en Dios dándole al necesitado vas a ver la respuesta de tu Dios vas a ver lo que Dios hará esta iglesia bendice de esa manera y por eso Dios la ha bendecido amén los que son líderes saben a qué me estoy refiriendo yo no me gusta hacer las cosas públicas porque hay gente que le gusta publicar aquí vengo a dar esta para que vean todos hermano está bien hacerlo con el motivo de estimular a otros que lo hagan que sea bendición pero jamás que sea para que te vean que tú eres el que das sino que sea porque Dios te ha bendecido y como Dios te ha bendecido y estás tan agradecido tú le puedes dar a otros necesitados aleluya pues eso le dice Daniel al rey y el rey toma el consejo ¿verdad? toma el consejo pero este sueño se cumple y dice la Biblia que doce meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza de su palacio real en Babilonia evaluando lo que él había alcanzado los que estudian la historia saben que las obras arquitectónicas de la humanidad muchas de ellas son impresionantes ¿verdad? dentro de ello algunos historiadores hablan y mencionan sobre las siete maravillas del mundo que fueron obras creadas por el hombre dentro de ello la estatua de Zeus el faro de Alejandría obras impresionantes el coliseo romano ¿verdad? los que saben de historia y de arquitectura saben a qué me refiero las siete maravillas del mundo y una de las siete maravillas eran los famosos jardines colgantes de Babilonia Babilonia era una ciudad un imperio que fue levantado ellos dominaron Israel dominaron en el territorio fue un imperio impresionante y las obras arquitectónicas de Babilonia se desarrollaron en la capital de Babilonia en el Sinar y ahí pasaba el río Éufrates y el río Tigris y dice que las obras los historiadores mencionan que esas jardines colgantes eran impresionantes impresionantes una obra arquitectónica humana impresionante y este rey estaba en una oportunidad en el caminando sobre la terraza del palacio real en su Babilonia y mientras contemplaba la ciudad él habló hacia sí mismo ¿verdad? y dijo lo siguiente miren esta grandiosa ciudad de Babilonia que yo he edificado es una ciudad hermosa con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso aquel rey lleno de orgullo aquel rey lleno de vanidad aquel rey impresionante su obra y él como impresionándose a sí mismo y en ese momento no había terminado de decir la palabra esta cuando se oyó una voz del cielo que decía reina bucodonosor este mensaje es para ti ya no eres gobernante en este reino serás expulsado de la sociedad humana vivirás en el campo con los animales salvajes comerás pasto como el ganado durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el altísimo gobierna sobre los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija en ese mismo momento se cumplió la sentencia bucodonosor fue expulsado de la sociedad humana comió pasto como el ganado se mojó su cuerpo con el rocío del cielo y vivió de esta manera el pelo le creció tan alto como las plumas del águila y las uñas como las garras de un ave ya no se bañó ya no se vistió aquel rey que se vestía con vestiduras reales aquel rey que caminaba de una manera impactante sobre sus caballos sobre sus carrozas aquel rey que seguramente tenía una sabiduría para hablar para imponer para poder dar órdenes para poder coordinar un imperio para tener grandes victorias a nivel de los de los ejércitos ese rey se convierte en un animal se convierte en una bestia ya no podía transmitir sus órdenes ya no pudo hablar aquel rey que estaba acostumbrado a comer los mejores manjares de ese tiempo ya no come de eso todo el dinero que tenía para poder comer las viandas más claras y exquisitas y contratar a los mejores chefs no lo podía desarrollar no lo podía comer sino que ahora tenía que comer la grama el pasto que crecía en Babilonia que tristeza todo lo que él tenía lo perdió de la noche a la mañana es impactante hermano es impactante todavía todo lo que este rey había alcanzado porque imagínense que en este lugar nosotros miramos a nuestro presidente que ahí está el presidente medio se ha caído el pobre viejito y a todos se burlan de él a este ya no va a poder gobernar imagínense que el presidente de Estados Unidos se convirtiera en una bestia que le crecieran las uñas que ya no se bañara que le creciera el pelo porque ya no se bañó que no pudiera hablar inmediatamente lo sustituyen verdad porque no tiene la capacidad para poder tomar la atención este rey a pesar de todo los que estaban con él le siguieron siendo fiel impactante lo que pasó acá ahora de que le servía tanto si no lo podía disfrutar el hombre más rico sobre la faz de la tierra Salomón él dijo yo he tenido de todo tuve tierras tuve comida todo lo que mis ojos vieron yo no se los negué tuve esposas tuve no se que vez hicimos la cuenta mil mujeres a su disposición cuando podía él estar con la misma verdad y si Salomón tuvo de todo pero al final él dijo nada nada de lo que yo tuve me llenó y he llegado a la conclusión que vanidad de vanidades todo es vanidad y puedo saber ahora que la verdadera felicidad es que el hombre tenga temor de Dios y que disfrute el fruto de su trabajo así que si usted hermano y usted iglesia tiene temor de Dios y usted disfruta el fruto de su trabajo usted tiene la felicidad porque lo único que puede llenarlo todo todo nuestro anhelo se llama Jesucristo amén hermano el alma está el hombre siempre quiere más el alma que está insatisfecha hasta que encuentra al que ama su alma a Cristo hasta que encuentras la felicidad en Cristo Jesús vas a estar satisfecho amén la gente mientras más tiene más quiere yo le decía a sus hermanos en el primer servicio cuando yo era niño escuchaba una canción que decía el que tiene un peso quiere tener dos el que tiene cinco quiere tener diez el que tiene veinte busca tener cuarenta y el que tiene cincuenta quiere tener cien todo el mundo quiere más más y más me voy a ir de ese trabajo ¿cuánto le pagan? fíjese que me pagan como cien mil al año ala usted que dijo no pero no me siento bien quiero otro que me pagan doscientos mil y cuando llega a ganar los doscientos mil ahí ya ahí voy a estar llega a los doscientos mil ah no es que ahora quiero más porque entre más tengo más me quita el gobierno entonces ahora quiero por lo menos cuatrocientos mil para tener los doscientos mil y ahí está más y más y más y entre más tiene usted conozca la gente que tiene dinero entre más tienen más quieren más quieren ese es el alma del hombre quiere más y más y más y se enreda más y más y anhela más y hay gente que lo tiene todo y si este ¿por qué lo tiene todo? anhela ¿y por qué tiene dinero? no es que tiene hambre de poder quiere poder quiere obtener las cosas ¿por qué? porque no ha encontrado la verdadera felicidad y la verdadera felicidad es estar donde Dios quiere que estés aleluya gloria a Dios gloria a Dios bendito su nombre el apóstol Pablo dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación en la abundancia y en la escasez y he aprendido a ser feliz y le quiero decir a ustedes que tengan gozo y que se vuelvan a regocijar ¿y dónde estaba Pablo escribiendo esa carta a los filipenses? en la cárcel ¿cómo un hombre que está en la cárcel puede ser más feliz que los que están en los palacios? ¿por qué? porque había encontrado la verdadera felicidad diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mi Dios pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria aleluya es Pablo diciendo estas cosas tremendas pero dice la Biblia hermano que a pesar de todo este hombre le quitan su autoridad le quitan su forma su raciocinio le quitan su sus honores su estatus que él tenía los lindos olores de sus ropajes la majestuosidad que él tenía que él miraba a todos ¿conoce usted personas que miran a todos como que y lo convirtieron en un animal que comía la hierba del campo espiritualmente hablando así es el hombre el que es orgulloso es medio bestia por no decir bien bestia lo que dice la Biblia espiritualmente hablando el orgullo el orgullo y la altivez la palabra de Dios dice que nuestro Dios es grande ¿cuándo quieren estar cerca del Señor? amén aunque el Señor es grande se ocupa de los humildes pero se mantiene alejado de los orgullosos yo conozco un repelente que aleja a la presencia de Dios el orgullo échese un poco de orgullo y Dios cuando mira el orgullo va a decir esta mejor de lejos este apesta a orgullo se echó el perfume de París más caro de todos pero a mí no me interesa los perfumes de acá a mí me interesa que tenga un perfume fragante olor de humillación para mí es lo que dice Dios llega usted ah no es que yo vengo aquí en esta iglesia a ver si reconocen lo que yo merezco Dios va a decir ahí vino aquel pero ahí de lejos pero el que es humilde al corazón contrito y humillado el Señor no lo rechazara y el Señor dijo ahí vino y vino necesitado con un corazón diferente voy a abrazar y Dios lo abraza y le venda su corazón ¿por qué? porque se vino con humildad a presentarse delante de Dios aleluya el que es humilde Dios lo quiere cerca pero el que es orgulloso Dios dice no mejor de lejos conoce usted personas que usted dice no este mejor lo tengo yo de lejos o conoce usted personas que como decíamos nosotros tiene la famosa doctrina del yo-yo el yo-yo era un instrumento que nosotros jugábamos antes pero la doctrina del yo-yo es aquel que yo he levantado iglesias yo he predicado mucho yo tengo revelación yo tengo gran mensaje yo soy usado por Dios yo y yo y yo malísimo todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor nos lo sabe real Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno amén lo más lindo es que Él esté que su presencia esté ayer estábamos en una reunión de los discipuladores entonces me acerqué yo a una mesa y vi una hermana y le di un abrazo y le dije esta es la primera ovejita que Dios me trajo para cuidar hace 23 años hicimos la cuenta 23 años atrás por aquí estaba donde estaba allá estaba levante su mano la primera ovejita que Dios me trajo ¿sabe dónde fue? no fue en una iglesia una grande en el aula alquilada de una escuela que de vez en cuando nos la abría y de vez en cuando nos la cerraba nos trataban a veces bien y a veces nos trataban ah hoy no hay lugar hoy no tienen actividad ustedes llevábamos los instrumentos nos encargábamos de de poner estamos como escondidos y a la hermana una de sus compañeras de trabajo la invitó y le dijo mira tenemos se abrió una obra vamos te invito vamos pues le dijo ella que ella tenía una gran necesidad y llegó y la la hermana que la invitó solo la dejó en la puerta entra ahí y la hermana se fue ella se quedó ahí pero ese día la presencia de Dios la tocó y aquí está ella aquí están sus hijos vienen otras familias la presencia de Dios amén pudiera yo decir ah no es que mire tú no todo empezó en un lugar pequeño pero en ese lugar pequeño estaba la presencia de Dios hemos crecido un poco pero sigue la presencia de Dios y yo si eso anhelo que la presencia de Dios siga en este lugar que el día que nosotros atentemos decir es que el trabajo que hemos hecho es que como hemos desarrollado ese día la presencia de Dios se puede ir de este lugar valoremos la visitación de su presencia en este lugar no somos la iglesia perfecta tenemos una sin sin fin de posibles deficiencias nos falta trabajar estamos aprendiendo pero lo que si estamos valorando desde que empezamos hace 23 años es que la presencia de Dios esté en este lugar glorificar su nombre que su palabra que su alabanza sea restaurada y que su palabra sea revelada y que Dios esté moviéndose en este lugar como que como él quiere moverse usted le quiere dar una honra de palmas al Dios poderoso que ha sostenido esta iglesia aleluya gloria a Dios porque yo no quiero que el Señor esté lejos yo quiero que el Señor esté cerca de nosotros ¿por qué cayó este rey? porque estaba orgulloso y la Biblia dice que antes de la destrucción del corazón el hombre es altivo pero la gloria pero perdón a la gloria la precede la humildad ¿cuántos quieren tener gloria? hay que humillarse el orgullo termina en fracaso la honra comienza con la humildad después del orgullo viene la caída viene la ruina pero detrás de la humildad vienen los honores y eso es lo que le pasó a este rey cuando él se empezó a ser orgulloso y decía no es que esto es mío es que el mensaje que yo predico es que usted no ha oído el mensaje ni nuestro es el mensaje es de Dios a mí no me interesa darle un mensaje de Néstor Alvarado a mí me interesa darle un mensaje del Espíritu Santo inspirado del cielo eso es lo que yo quiero de verdad eso es lo que yo anhelo de que me sirve a mí darle mensajes míos claro hay testimonio en mi vida que Dios ha hecho pero lo más importante es que sea la palabra de Dios para usted ah no es que mire cuando usted hermano cuando usted profetiza es que las profetías las profecías que usted tiene es tremendo quien dijo que tiene profecías es que los dones que usted tiene es tremendo si la misma Biblia dice que los dones ni nuestros son son dones del Espíritu y el Espíritu los maneja como Él quiere hacerlo si así es oye a usted alguien invítame un café vos y te doy una buena profecía a ver profetizame profetizame decime pues una vez llegó una señora verdad que estaba medio endemoniada como el pastor y le dijo a ver a ver que demonio tengo adivino adivino no soy siervo de Dios soy si el Señor me lo revela yo le voy a decir pero quien voy a ser yo si es el Espíritu el dueño de esto es el Espíritu el dueño de los dones que usted tiene y los dones que yo tengo y los talentos que yo tengo todo lo que nosotros mire David lo dijo padre de lo recibido de tu mano nosotros te damos es Dios el que nos ha dado amén gloria al Señor entonces Nabucodonosor cuando se cumplió el tiempo sabe que lo hermoso también yo lo anoté aquí es que la Biblia dice que él iba a estar ahí pero que el rocío del cielo le iba a caer entonces todo empieza con que los cielos estén abiertos y que venga rocío yo creo que en este lugar hay rocío del cielo yo lo creo con todo mi corazón allí empieza la bendición Jacob peleó la primogenitura peleó la bendición y cuando su papá puso mano sobre él lo primero que le dijo al bendecirlo es hijo que caiga sobre ti el rocío del cielo la grosura de la tierra abundante grano y abundante mosto y después le dijo autoridad maldeciré a los que te maldigan bendecirá a los que te bendigan los reyes se postrarán las naciones adelante de ti pero todo empezó con el rocío del cielo entonces si hay rocío del cielo es que los cielos están abiertos y hay esperanza y puede ser que ese hijo que se alejó está allá allá en la pocilga pero allá en la pocilga puede caer el rocío del cielo amén hasta allá donde él está puede caer el rocío del cielo y si hay rocío del cielo se puede recuperar como se recuperó Nabucodonosor aleluya se cumplió el tiempo y Nabucodonosor levantó los ojos al cielo mire solamente en lugar de ya no mirar a todos para abajo ya cayó más y empezó a comer solo el pasto un día tuvo que levantar sus ojos al cielo como usted y yo tenemos que levantar nuestra mirada en las cosas de arriba recuperé la razón alabé y adoré al altísimo y di honra a aquel que vive para siempre y dije su dominio es eterno eterno es su reino todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra nadie puede detenerlo ni decirle ¿por qué haces estas cosas? ese es el Dios que nosotros tenemos es el Dios poderoso cuando yo recubré mi razón recuperé mi honra y también mi gloria y mi reino mis consejeros y nobles me buscaron fui restituido como cabeza de mi reino y aún con mayor honra que antes porque cuando le das gloria a Dios Dios te levanta más y entre más le da la gloria a Dios más te levanta el Señor ahora yo dijo este rey alabo y glorifico y doy honra al rey del cielo todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio maravilloso maravilloso y ese es el evangelio hermano eso es lo que le pasó al pródigo el pródigo lo tenía todo tenía comida tenía siervos tenía bendición tenía todo todo no le hacía falta nada en la casa y pidió pidió sus bienes y lo primero que hizo es irse porque lo único que no tenía era autogobierno autonomía él quería hacer lo que se le venía en la regalada lo que se le pegaba le roncaba la gana él no le quería dar cuentas a nadie eso era lo que él quería y así hay muchas personas que pues quieren los beneficios pero no quieren las responsabilidades y Dios te dice yo te quiero bendecir pero te va a gobernar el cielo tú quieres la bendición de Dios tú quieres la verdadera bendición de Dios amén pero que te gobierne el cielo estar bajo la autoridad del cielo bajo la corte hermanos porque queremos nosotros hacer lo que se nos dé o que lo que se nos ronca en gana porque queremos hacer eso si mi Cristo Jesús él estuvo siempre bajo la autoridad del Padre amén es una bendición estar bajo autoridad es una bendición estar bajo la autoridad y tener personas que le dicen mira esto que estás haciendo tal vez eso no está no está muy bien pero hay gente que no le gusta que le digan las cosas como el pródigo el pródigo no le gustaba y él dijo me voy de aquí y me voy a gastar el dinero de una mejor manera mi papá no sabe gozar la vida como yo y se va el pródigo hermano con las mejores ropas lindo por fuera perfumado con dinero invitando a todos pero su corazón orgulloso orgulloso y no me pagan ya no me van a decir nada aquí me voy y se fue y se fue muy lejos a un territorio extranjero y se gastó todo su dinero y vino una terrible crisis económica y lo mandaron a cuidar cerdos y allá estaba cuidando cerdos pero allá le cayó el rocío y allá cuando le cayó el rocío del cielo volvió en sí había perdido su dominio había perdido una manera correcta de pensar ¿verdad? había le había dado rienda suelta a sus pasiones hace unos años hermano nosotros teníamos un perrito y el perrito muy noble chiquitito bien bonito y bien portado nosotros decíamos nos hacíamos a mí me hacía caso yo me ponía a ver televisión y se pegaba conmigo se pegaba conmigo a ver televisión pero un día trajimos una perrita a la casa y ese día la perrita en ese tiempo a la perrita le empezaron a salir sus hormonas porque entró en celo cuando las perras entran en celo mi hermano mi esposa y yo no reconocíamos a ese perrito noble el perrito noble se convirtió en un perro salvaje y nosotros agarramos a la perrita y la metimos en una jaula para que el perro no entrara a la jaula aquí la voy a dejar aquí así no entra aquí no entra ese perrito tan noble parecía un león queriendo destruir la jaula cualquier parecido a un joven que tiene pasiones hormonales es pura coincidencia se pierde la razón se pierde la razón ¿qué le quiero decir? que cuando el gobierno del cielo nos deja de gobernar nos volvimos en lugar de perritos nobles en animales y leones salvajes es que no me entienden es que no me entienden porque yo es que me dijo que me iba a ofrecer la luna y las estrellas y pierden la razón que lindo que el gobierno del cielo nos gobierne a nosotros amén para estar bajo el gobierno la humildad humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará dice la palabra aleluya gloria a Dios así estaba el pródigo hermano se lo gastó todo a ver que hizo pero dice que estando allá Él dijo en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan yo voy a regresar y regresó ya no con las mejores ropas sucio oliendo a cerdo roto zapatos rotos o sin zapatos ahí regresó avergonzado horrible por fuera pero bello por dentro porque llegó con su papá y le dijo con humildad padre he pecado ante el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo dame por lo menos un trabajo aunque sea como uno de tus jornaleros el padre lo abrazó lo besó ¿sabe qué? hasta fiesta le hizo ese es el padre que te ama es el padre que cuando tienes una actitud humilde te vuelve a levantar ese es el Dios poderoso porque sabe que siervos de esta casa iglesia maravillosa que Dios ha levantado porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado volverá a reverdecer a retoñar no le van a faltar sus ramas nuevas sus renuevos aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera el tronco en el polvo dice la Biblia al olor del agua de su palabra va a volver a ser verde otra vez y como una planta joven echará renuevos aleluya cuál es la clave de volverse a levantar cuando hemos caído por el orgullo la humildad el Señor Jesucristo dijo mi yugo es fácil aprendan de mí yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas no hay cosa más linda que tu alma esté descansando tranquilo contento con lo que tienes cuando yo le pedía permiso a mi papá a veces para irme al cine dame permiso no, no te doy hoy no te has portado bien ala por favor no seas así no seas injusto y le decía a mi papá papi por favor no seas así mira que yo he hecho todo domina tu alma domina tu alma ah y cuando me decía domina tu alma era como cuando están domando aquel potro salvaje el vaquero y le tiene las espuelas domina tu alma el alma hay que dominarla pero como aprendiendo de Cristo humildad y mansedumbre llevando el yugo porque el yugo de él es fácil y ligera azúcar y nuestra alma hallará descanso aleluya amén no hay cosa más hermosa que imitar a Cristo que haje a nosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús la actitud de humildad que tuvo Dios Dios es bueno una buena actitud una humillante actitud va a traer como consecuencia una maravillosa altitud porque Dios te va a levantar Dios es fiel cierra tus ojos un momento quisiera aprovechar esta unción para invitar si hay alguna persona que hoy necesita entregarse a Jesucristo y luego vamos a tener la cena del Señor la comunión con Él quisiera invitar el día de hoy si hay alguien que se alejó de Jesús hoy es un día de oportunidad ya sea alguien que está aquí en esta reunión o que está escuchándonos a través de esta transmisión en este momento es el momento de salvación es el momento de regresar a casa aquellos hijos que se alejaron y yo en el nombre poderoso de Jesús te vengo a invitar para que regreses a los brazos de tu amado de tu padre que te ama para que recibas el regalo más grande que se llama salvación y voy a orar y lo único que necesitas es un corazón arrepentido reconociendo con humildad tu necesidad de Dios dile ahora Señor Jesús perdona Señor Jesús yo he pecado pero sé que tú diste tu vida por mí en esa cruz en este momento yo me rindo a ti y te pido que me limpies con tu sangre abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador de ahora en adelante yo soy tú Señor Jesús perdóname yo me alejé pero hoy de nuevo regreso a ti para pedirte una oportunidad me tomo de tu mano y no me quiero soltar jamás ni alejarme de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor Amén si hubiera alguna persona en este lugar que hizo esa oración de entregarse a Jesucristo o reconciliar con Él ahí donde usted está solo queremos bendecir su vida y lo único que te pido ahora en este momento es que levantes tu mano derecha en alto para orar por ti si hoy te entregaste a Jesús o reconciliaste con Él para poder bendecir tu vida en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor por esa vida que se está entregando a ti gracias Señor si lo hiciste a través de esta transmisión envíanos un mensaje para poder orar y bendecirte en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor bendecimos esta vida que se entrega al Señor gracias Aleluya vamos a ir preparándonos para la mesa del Señor mientras mis hermanos adoradores ministran un cántico que habla de rendirnos y humillarnos delante del Señor hoy es un buen tiempo para decirle gracias por todo lo que me has dado yo reconozco Señor que todo lo que yo tengo es porque tú me lo has dado Aleluya te postro ante ti mi Dios mi Rey es mucho lo que tú me has perdonado un corazón agradecido es lo que traigo a ti hoy derramo mi ser para para ungirte Rey me postro ante ti mi Dios mi Rey es mucho lo que tú me has perdonado un corazón agradecido es lo que traigo a ti hoy derramo mi ser para ungirte Rey exáltate Señor exáltate Señor que se lleve esta casa con tu gloria exáltate Señor exáltate Señor que se llene con tu gloria este lugar me postro ante ti mi Dios mi Rey es mucho es mucho lo que tú me has perdonado un corazón agradecido es lo que traigo a ti hoy derramo mi ser para ungirte Rey me postro ante ti mi Dios mi Rey es mucho lo que tú me has perdonado un corazón agradecido es lo que traigo a ti hoy derramo mi ser para ungirte Rey exáltate Señor exáltate Señor que se llene esta casa con tu gloria exáltate Señor exáltate Señor que se llene con tu gloria este lugar exáltate exáltate Señor exáltate Señor que se llene esta casa con tu gloria exáltate Señor exáltate Señor que se llene con tu gloria este lugar allá haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús que aunque existía en forma de Dios renunció temporalmente a sus privilegios y se humilló y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios la noche que él fue entregado tomó el pan y dijo tomen de esto que es mi cuerpo que por ustedes es partido y él se partió para que nosotros fuéramos uno y hoy le damos gracias a él por lo que él hizo reconociendo que todo lo que nosotros tenemos todas las victorias y todas las bendiciones es por el acto que él hizo por nosotros y hoy comemos en fe y con bendición y le damos gracias a él por esto que él hizo por nosotros gracias a él la misma noche después de haber comido alzó la copa diciendo esta es la copa de bendición esta es la sangre del nuevo pacto derramada para la salvación de muchos el pan es la muerte el vino es la resurrección hoy nosotros hemos comido el pan por fe sabiendo que morimos pero también tomamos el jugo de la uva sabiendo que si morimos con él también con él resucitamos gracias hoy lo veremos y hallándose en forma de hombre se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda 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 rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre dale ofrenda al Padre en el nombre de Jesús aleluya gracias Señor gracias Señor gracias Señor levanta tu mano bendigo tu vida bendigo tu caminar con el Señor bendigo la actitud de siempre reconocer que todo lo que nosotros hemos alcanzado es porque el Señor ha sido bueno con nosotros a Él sea toda la gloria por siempre por los siglos de los siglos amén amén y amén aleluya gloria al Señor tome su lugar así quedamos despedidos de las personas que estuvieron conectadas con nosotros Dios te bendiga gracias por estar y doy el tiempo para algunos anuncios gracias a todos por conectarse a esta transmisión los invitamos a compartir este mensaje darle like a este programa en YouTube búscanos en nuestras redes sociales y si algún día te encuentras en el área te invitamos a que nos visites personalmente recuerda que en Ministerio Selim hay un lugar para ti de las